Tú eres una chica muy bonita Y tienes mucha vida por delante No debiste jamás poner tus ojos en mí Tú bien sabes que yo tengo ya mi amor Yo no puedo quererte Yo no puedo adorarte No me pidas cariño No debiste ilusionarte Somos buenos amigos Pero no puedo amarte Y no sé qué decirte para no restimarte No me pidas amor No me pidas amor Por favor Por favor Yo no puedo amarte Tú no eres para una aventura Tú eres una linda criatura La más bella La más bella De la tierra Más no puedo darte mis besos Porque por ti solo siento Amistad verdadera No puedo yo dar de mi vida Mi vida es de otro cariño Y yo ya tengo quien me quiera Revisa Revisa entre tus amigos Tal vez Tal vez Tal vez Tú me has confundido Y no soy yo Y no soy yo Y no soy yo El que tú esperas No me pidas amor No me pidas amor Oh no No me pidas amor No me pidas amor Por favor Por, 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 por Yo no puedo amarte Yo no puedo amarte Yo no puedo quererte Yo no puedo quererte Yo no puedo quererte Gracias.